¡Ay! ¡Suyo! ¡Ay! 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 ¡Ay!!" En la rodilla, en la saca, en la costilla En la saca de María, en la rodilla María trabajar, María trompecar Ay, bastante, ay, oh, en la saca Te la mopea, te la sacs Ay, María, te la sacs Te la mopea, eso Te me usas, sacs Te me yumás 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 Te la sacs Y María Te la rudía La Saco Vaya bella ¡Gracias!